Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.10 minutos del día sábado 30 de abril de 2022. Están con nosotros las representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Si hay un número que te persigue, no es casualidad, apuéstale a las señales y conviértete en el tercer multiafortunado del año. Que hoy te premia con 31 mil millones de baloto y 2100 millones de revancha. Ya comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 303. Segunda balota, la número 4040. Tercera balota, la número 1010. Cuarta balota, la número 505. Quinta balota, la número 3030. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 808. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son balota número 12, 12, 35, 35, 19, 19, 24, 24, 34, 34. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 1010. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega balota o revancha y ayúdanos a seguirle posando la salud de los colombianos. Balota o revancha a un tiquete de tenerlo todo. Balota o revancha a un tiquete de tenerlo todo.